Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's en el cual os voy a explicar todos los easter eggs que se han encontrado por ahora, curiosidades más extrañas y menciones honoríficas de Security Breach Ruin. En este vídeo no vamos a incluir todas las cosas que no están usadas, pues en el canal ya tenemos un vídeo donde enseñamos todos los archivos y todo lo que no está usado en el juego, así que os dejo también este vídeo en la descripción. Antes de comenzar con esos jugosos easter eggs, recuerdo que dentro de 3 días, en el noveno cumpleaños de Five Nights at Freddy's estaremos en directo haciendo un extensible de Five Nights at Freddy's en este mismo canal con un montonazo de recompensas. Link del directo programado en la descripción. El primer easter egg trata de que si nos acercamos al peluche de Roxy en el inicio del juego se activa un diálogo automático en el que casi dice cool, dándonos a entender desde un inicio que es su personaje favorito. Hay una baja probabilidad de que tras la cinemática del ascensor casi diga un diálogo alternativo de Cassie Sandwich. Detrás de la Fat Branch vemos un número que es 395248, que se trata del número que hay que usar en FNAF 3 para ir al minijuego del Stage 01. Si inviertes el número te da el color morado en hexadecimal. En la parte de arriba del Daycare, en la cual no puedes acceder, se encuentra un graffiti que no estaba ahí antes, que es el árbol del Brasil Ending. Si vas a la sala del castillo del Daycare y miras al techo con la máscara, eventualmente se podrá visualizar el eclipse del minijuego de Balloon World en el cielo. Hay algo casi imperceptible con la iluminación del juego, pero al hackearlo se ve mucho mejor. Como el huracán de Monty está haciendo volar por los aires a un nuevo recortable de Glamrock Bonnie. El cupcake de la pastelería siempre te sigue la mirada y eventualmente le parpadearán los ojos de color blanco. A lo largo del salón te puedes encontrar con varios recortables de Cassie y Roxy, donde dará a entender que de nuevo ella es su favorita y por eso tiene las uñas pintadas de verde, para imitar a Roxy. Si te acercas a Chica en el salón te matará cuando está tirada, pero si en cambio completaste el minijuego de chicas Feeding Frenzy en la pastelería y vas al salón, te dará la opción de reparar a Chica. Esto es solo un easter egg y no tiene otra función más allá de reparar a un animatrónico Glamrock el poder obtener el pico de Chica tras completar ese minijuego. En la atracción de troncos de Foxy podemos encontrarnos este recortable de una oveja, que es un guiño al logo de la desarrolladora, que es Steel Wool o Lana de Acero. Hay una baja probabilidad de que en el jumpscare del Staff Bot Se activa un diálogo alternativo donde te habla Gregory. Como una pista más de que no es realmente él. Antes de entrar a la bolera hay cuatro salas peculiares, una de ellas está repleta de plush babies de Help Wanted que se te quedarán mirando y cuando voltees desaparecerán con su característica risita. Esto podría ser un guiño al próximo Help Wanted 2. Si desactivas a los 27 Klimbots que hay a lo largo de Ruin, aparecerá un vigésimo octavo Klimbot en la bolera. Al desactivarlo se abrirá una puerta secreta que te llevará a una sala con Glamrock Bonnie con los ojos encendidos y rodeado de cuatro Klimbots más. Al apagarlos harás que Glamrock Bonnie se apague también. Como dato adicional, si te acercas a un Klimbot con la máscara se oyen más gritos y llantos, pero al apagarlo cesarán. Si queréis una guía de donde encontrar a todos los Klimbots tenemos una subida al canal. En el túnel que te lleva de la bolera al Fazer Blast se encuentra la malla del peluche de Spring Bonnie de Help Wanted. En el túnel hay una ligera probabilidad de que muy flojito se escuchen canciones de Roxy y Freddy de cumpleaños. ¡Gracias! También en los archivos hay una versión sin eco de Freddy pero que parece no aparecer, en la cual parodia el meme de beatbox de FNAF. Al final del juego te puedes encontrar en una mesa a cuatro peluches de los Glamrock que hacen una referencia a nuestros animatrónicos. Roxy no tiene ojos, Chica no tiene pico, Monty no tiene piernas y Freddy no tiene cabeza. Ahora que sabemos que el final canon es el de Princess Quest 3, como un plot twist, sabemos que la cabeza de Freddy la tiene Gregory. Así es, soy yo en otra línea temporal. En la mochila del final se puede ver una etiqueta de Gregory, indicando que él y Vanessa bajaron ahí para encerrar a Mimic e instalar a Mexes. A lo largo de Ruin hay unos cuantos peluches de Nightmarione que nos están acechando, al igual que en Security Breach. Si en el final del juego decides ir por la izquierda antes de salir de la cueva, te encuentras un recortable de Fredbear's. Si te pones la máscara enfrente de él te lleva a un final de locura, pues este final se llama Brazil Ending en los archivos del juego. En referencia a una película de un tipo que cree vivir en un mundo de fantasía, pero es falso. Adicionalmente de fondo vemos cinco globos que nos hacen recordar a los globos de Happiest Day. A lo largo de Ruin hay ciertas cámaras que al quitarle zoom revelan una cámara secreta que abre una puerta. Si encontramos las cuatro cámaras secretas y abrimos las cuatro puertas, Mimic usará piezas de los dos diferentes trajes que hay en su habitación, más el traje de un león en una fusión para imitar a Gregory. También se desbloqueará el final de Scooper y se bloqueará el final del ascensor. Y si vas por las cuatro puertas de la izquierda antes de ir al ascensor, llegarás al final del Scooper Ending. Si queréis una guía donde encontrar las cuatro cámaras tenemos una subida al canal. El color hexadecimal de la piel de Helpy es D-E-A-D-F-F. Las cuatro primeras letras significan muerto o dead. ¿Posible coincidencia o interesante easter egg? Déjalo en los comentarios. Ahora vamos a por las curiosidades más extrañas. No cubriré las más normales y obvias, así que vamos a por las más misteriosas. La primera es que a lo largo de Ruin nos podemos encontrar muchos grafitis. Entre los más interesantes está al inicio y es una tabla para etiquetarte entre lleno de furia o lleno de ansiedad. Mago o críptido. También vemos algunos nombres nuevos, entre ellos uno que pone Mika o tal vez Mike. Tal vez una pequeña curiosidad o nombres de empleados de Steel World. También podemos ver un grafiti muy curioso en el Fazer Blast, donde pone sin la máscara el no TV. Pero al ponerte la máscara se tapa parte del grafiti y pone el TV. Dándonos a entender que aunque Glitchtrap ya no esté, The Mimic sí que tiene una especie de control en toda la tecnología del Pizzaplex. En el Monty's Gator Golf hay una máquina de refrescos que cambia entre el mundo real y el mundo aumentado. Si te quedas por mucho tiempo sin hacer nada con la máscara en el Daycare, Eclipse se pondrá a cantar una canción muy creepy. Eclipse te dirá un diálogo secreto si tratas de reiniciarle con la máscara puesta. También tiene jumpscares diferentes si te acercas a él solo habiendo encendido un generador. O no habiendo encendido ninguno. En la pantalla del teatro vemos un grafiti que dice Jeremy. Este grafiti se repite a lo largo de Ruin. Hay un portal semioculto en las pasarelas del Monty's Gator Golf que te lleva a una sala llena de objetos de Monty. Entre ellos están sus piernas. Antes de entrar al salón se puede ver un póster único que dice Chica Chouda. Este no es tan solo el nombre en clave del proyecto Ruin, siendo Chouda. Sino que también fue el primer teaser de Ruin revelado en un stream benéfico de Dauco. También vemos un póster de Cupcake Chouda en la pastelería. Al ir avanzando en el salón, aparte de encontrarnos con recortables de Gregory y Cassie. También vemos justo al final, luego de ponernos la máscara. Una nota de alguien que dice que se fue por un rato, que dinero en el mostrador y contactos de emergencia en la nevera. Esto sumando con múltiples pósteres de Gregory desaparecido, nos puede dar a entender que la máscara también trae al mundo de realidad aumentada cosas de la mente y recuerdos de Cassie. En la bolera, al ponerte la máscara, se encenderán las pantallas revelando una animación de Bonnie, como en Security Breach, pero esta vez con los ojos en blanco. Que Glamrock Freddy use su estómago como boca con dientes afilados puede ser un guiño a la boca-estómago que tiene Nightmare Fredbear y Nightmare. Hay un paralelismo curioso con FNAF World en Ruin. En FNAF World Halloween Edition hay un enemigo llamado Prototype, que es básicamente lo mismo que tiene Freddy en el pie, y curiosamente este enemigo tampoco tiene pie, al igual que Freddy. Luego en FNAF World tenemos a Mimic Val y en Ruin a The Mimic, ambos imitan comportamientos. Y finalmente tenemos como enemigo a Tangle en FNAF World, que resulta ser el nombre de Blob en los archivos de Ruin y su posible nombre canónico. En el pie de Freddy, en el trailer de Ruin, no pone Prototype, pero sí en el juego final. A lo largo de Ruin vemos muchas de las arcades que ya vimos en Security Breach, incluyendo a la de Ignited Freddy. Hay gente que cree que la de End With Stars es nueva, pero esta ya estaba en Security Breach. Se ha encontrado una nueva textura emisiva que iba a estar en el Roxy Talkie e iba a hacer que le brillaran los ojos. Dicho esto, os voy a contar algunas menciones honoríficas muy interesantes. En el inicio vemos como los periódicos dicen que el Pizzaplex acabó en ruinas por un terremoto. Más adelante, con la aparición de Blob y diálogos de Gregory, nos dan a entender que Blob taladró desde el subsuelo para escapar, provocando los terremotos. Enfrente de la estatua tirada de Freddy en el lobby, hay una flor en su honor. Esto no es de ningún tipo de secreto ni easter egg. Lo tienes que ver siempre que te pasas el juego y no aparece ninguna sombra de Gregory en ninguna parte. No os creáis todo lo que veis en TikTok. En la bolera se encuentra esta especie de código hecho con esta textura. Parece no significar nada, pero tal vez eventualmente se encuentre algo. De momento no hay nada. En viejos mensajes nos dijeron que la Green Room de Bonnie estaba en la Rockstar Row y que Bonnie murió en el Monty's Gator Golf. Pero en Ruin vemos que su cuerpo está en la bolera y su Green Room está ahí también. Esto se debe a que Ruin tuvo muchísima más atención de Scott Cawthon a diferencia de Security Breach, como ya nos dijo Bath. Donde en Security Breach, Steel Wall tuvo mucha más libertad artística. Seguramente este sea el motivo, pero aún no se sabe muy bien. Aparte, en su Green Room vemos los buenos amigos que eran Glamrock Freddy y Glamrock Bonnie. Al llegar al Fazer Blast oímos la música de Princess Quest en el túnel. Vemos la arcade derrumbada con la linterna de la princesa y en el mundo digital vemos su espada de luz, el jefe final y un enemigo. Más evidencia de que este fue el final canónico. Puedes entregarle un total de 5 monedas a Candy Cadet para que te cuente una historia que es una metáfora de los acontecimientos de Ruin. Pues se ha encontrado un diálogo alternativo que no usa y amplía su historia en uno de sus diálogos. Seguramente el final canónico de Ruin sea el del ascensor, al ser el único que tiene una escena post-creditos en la que Roxy ayuda casi. A través del uso de Hux podemos ver que iban a haber algunos objetos en Ruin que no acabaron implementando, tanto reales como digitales y de diferentes rarezas. Si habéis visto este easter egg en un vídeo de Markiplier es un edit, es completamente fake, no os creáis todo lo que veis en TikTok. Si has visto un final donde casi baja por las escaleras del Pizzaplex y salen los créditos, eso es falso y también un edit. Si haces eso te vas a caer del mapa, ¡desinstalate TikTok! La cosa pegajosa que tiene Ruined Chica en el cuerpo es llamado ChicaGoo en los archivos o Viscosidad de Chica. Hay muchas teorías sobre qué puede significar el acrónimo de Mexes. Hay gente que cree que puede significar Mimic External Entrapment System. Las palabras iniciadas en EX se pueden usar como X en acrónimos. Y esto sería como un sistema de atrapamiento externo de Mimic, pero aún no tenemos ningún nombre oficial. Y pese a que ya vemos al antivirus Mexes, realmente si tienes el juego en inglés, en los subtítulos te aparecerá como Entity. Y ya está chicos, esto sería absolutamente todo. Estos serían todos los easter eggs, curiosidades más extrañas, invenciones honoríficas más interesantes que se han encontrado por ahora chicos. Si os ha gustado mucho este vídeo agradecería que lo compartierais con todos vuestros amigos que les gusta Five Nights at Freddy's para que también se enteren de todos estos easter eggs. Y nos vemos en un próximo vídeo de Five Nights at Freddy's. Adiós.